Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rita Gloria Gámez. Me hice un chequeo de los pulmones para ver cómo quedé porque me ha dolido un poquito la espalda. Como el último día me tenía coronavirus hace un mes para atrás y me vine a volver a chequear aquí en el hospital de Monroz a ver cómo seguía. Nada más que estoy viendo que va a salir un helicóptero. Bueno, ahorita que apenas salí de aquí. Va saliendo un helicóptero que es de emergencia que sale del hospital. ¡Gracias!